Vamos a pasar directamente al coloquio con dos preguntas que voy a hacerle yo a cada uno de los ponentes. My question to David is about the end of the story, the end of the tragedy. Was the murderer condemned? What happened with him? Was there a trial? There was a trial. He got what we call murder two. Murder one is when you contemplate murder and do it. Murder two is anger and then you kill somebody in anger. And I believe I've taken it to the point where I can tell you what happened. But in the end, Erdos himself said that Donald Leahy gave him the finger. Now I think in Equatorial Guineas, it's doing this. And that's when he attacked him. Murder two was ten years and the judge, Judge Lewis, gave Erdos the maximum sentence. Later, his attorney managed to get it down a bit on appeal. And the appeal was important because that's how we got our trial venue for terrorists in Brooklyn. And of course, Erdos did better than any other Foreign Service officer of his generation. Why? Because the attorney got him put away into an insane asylum, only for a couple of years, then moved to Texas where his family was. With good behavior, he was let go and he got a disability retirement. He got 75% of his pay for the rest of his life. If you retire, it's usually 50%. But then, to my surprise, he wrote a letter to the State Department asking to come back, that he was experienced and he should be given his job back. He later died. He ate an awful lot. And I think it was complications why he died. But to this day, people were very upset by it. But also, Foreign Service officers are treated very well, even when they kill one of their own. Now, Erdos was let go during the trial and he went back to the State Department. There were no guards. There was nothing to block him. The State Department people who were there told me they smiled, but they were like this. And he tried to make a joke. He killed Donald Leahy with a 14-inch pair of government scissors, government-issued scissors. When he saw them on a desk with a secretary, he thought he'd joke. He grabbed it and just did this and frightened the secretary to the point where she had to be taken out of the room. He didn't understand these things. He was totally, totally oblivious. He was also involved with a lot of homosexual activity to the point where he frightened people within the State Department who didn't want... It found out that they were homosexuals. Why? They didn't want to be fired. And this was a time when it looked pretty bad for homosexuals. May I also say something about Equatorial Guinea? The trial had a defense. And Erdos' defense was, quote, I went into the jungle and I went insane. This was called the heart of darkness defense. This was the defense that Equatorial Guinea was so violent that a normal man would go crazy and kill somebody. And unfortunately for Equatorial Guinea, that term comes up again and again. Before I came here, I looked up the newspaper reports and you still see it. Equatorial Guinea is the heart of darkness. And I don't think you deserve this. I don't think anybody deserves this. But this is the legacy that America left. Thank you. Well, the question for Gonzalo is about an ausente in his analysis, in his protagonists, that is usually ausente in gran parte of the analysis on Guinea. Yeah, I know that you, you know, it's important to have you here, but I would like to tell you something about the presence silenciosa, but manifested through different facts known, of the 60.000 workers nigerianos in Fernando Poe, in a historical moment in which the war is happening. We're talking about 60.000 workers nigerianos, but in reality, in that moment, we had to talk about at least 80% of them, of the workers viafreans, because the majority of the nigerianos in Fernando Poe were IVOs and Vivíos, were the secessionists of the guerra of Biafra. And Fernando Poe, in that moment, in the moment in which the independence is the base of the flights of health care that international aid can arrive internationally, and those who accuses the government nigerianos of aprovechar to transport weapons for the rebels viafreans. There are detentions, I don't know in which measure, with Carrero, but a few years later, there are a few militiams of origin viafreans in Fernando Poe, which is accused of preparing a coup of attack, which, curiously, is not written the historians and novelists. It is to say, there is a famous novel of Frederick Forsyth, that was a British citizen in the war of Biafra, part of Biafra, a member of Biafra, a member of the general Ojuku, who was the leader of the biafreans, on which he wrote a book of authoritatively, he wrote the book of the war, in which he described a coup of attack, which he did against, well, he said no, 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 but he described a island in the oeste of Africa, etc. and that it is a coup of attack that is prepared fundamentally by biafraans, it is to say, those who take the power in the island are biafraans. And that, curiously, this is already the literature, in fact, Frederick Forsyth was accused of being one of the promoters of the coup, of which he contrated to the mercenaries in the coup that detain the Spanish, the Spanish, those who arrest the militiams biafraans, I think it was in the middle of the 72, or in the 73, are the Spanish, those who detain the militiams and accuses a Forsyth of being the ideologist of this war. Forsyth, there are no tests against him, poco after the war, supposedly real, Frustrau, he wrote the novel, he wrote the book of the war, and many years later, the son of Margaret Thatcher, with several mercenaries, like Simon, etc., they try to give a coup which they themselves say, is the dogs of the war. It is a passion for the transition of the reality of the literature, but the question is, beyond that, is to say, the presence of the war of biafraans and the military. I will try to be brief. Well, Atanasio, desde el primer, well, Juan me ha dicho bastantes veces que no hay nada peor, a un paranoico, como parece que de Atanasio, que te persigan de verdad y te den un golpe. Era Macías. Macías, como era Macías, perdón. Y entonces, Macías estaba obsesionado con las conspiraciones contra él desde el primer día que subía al poder, donde no se sentía seguro, porque además, entre otras cosas, subía arropado por un montón de partidos que no eran suyos, porque el Ipge y el Munge de Enxue, etcétera, no era su Monalige, es decir, y tenía minoría amplísima en el Parlamento, etcétera. Entonces, él está obsesionado y entonces ha hablado de los rumores de maniobras monifacistas, pero hay otra, que es esa, efectivamente, uno de los líderes de la UBE, que había sido consejero, Watson, Hueco, hay rumores, parece que bastante fundados, de que tenía conexiones con los viafreños y que estaba preparando una conspiración para sublevarse la isla y que la isla pasara a control de Viafra y pasara a aliarse con Viafra. Esto unido en todo el lío este que has hablado de los vuelos, que parece claro que los vuelos se desviaban a Saltomé o a zonas francesas donde los cargaban de armas o, en fin, o que aprovechaban y con la protesta de Nigeria, en fin, todo esto está en las preocupaciones de esos meses, o sea, que sí que había ese problema y esta es una de las razones, a mi juicio, por las cuales Macías quiere que la Fuerza Armada española se quede en el país porque el país no tiene prácticamente Fuerza Armada y él teme ser invadido por Camerún o por Gabón o por Nigeria aprovechando la guerra y por eso quiere. Ahora, ¿qué ocurre? Que lo que quiere es que esas Fuerzas Armadas estén a su servicio y que si dice oye, detenerme a Bonifacio, vayan, detengan, meterme hasta en la cárcel, y ahí es donde empiezan los problemas porque los convenios de cooperación eran provisionales, decían que estaban a las órdenes del embajador. Entonces, ahí empiezan también los problemas, ¿no? Y luego, respecto del golpe este, pues, yo tengo otras referencias que ya te conté, españolas, de que efectivamente el golpe se urdió, el golpe tenía el apoyo tácito, más que tácito de Carrero, estaba implicado un viejo militar que había estado, marino, que había estado allí, oye, el golpe era como lo describe más o menos, y me dieron pelos y señales del sitio del desembarco y todo, y el golpe parece que lo frustró López Obrado, que amenazó, cuando se enteró, amenazó con que si salían los barcos se lo decían Macías. Y entonces, bueno, a los pocos meses López Obrado acabó su carrera política. Para pocos meses fue el gobierno de Carrero y terminó su carrera política. Bien, primera palabra de la señora Rosa, Marcelino. Yo quería, bueno, gracias por la exposición, yo estoy francamente, básicamente de acuerdo con todo lo que has planteado, simplemente quería completar algunas cosas que yo creo que pueden ser un poco de interés. En el caso de asuntos exteriores en la etapa Castilla no saben nada de Guinea, o sea, se tienen que informar a través de las cartas de los embajadores en Camerún, españoles en Camerún o en Gabón. Y el gran problema que pasa después es que cuando llega el primer embajador no tienen servicio secreto y siguen sin saber absolutamente nada de Guinea en exteriores. Entonces, tienen una concepción muy ONU de lo que debe ser la descolonización y eso es lo que yo creo que es uno de los elementos clave del fracaso. Luego, hay otro tema en el que yo no veo tan claro. Es decir, cuando has planteado lo del dinero, lo que pasa desde diciembre y que es la razón fundamental de todo el problema que se genera, no es exterior, es el que no quiere solucionar. Claro, esa hacienda también es carrero porque los ministros económicos son de carrero. Es decir, hay una especie de mezcla y de todo. Luego, hay otro elemento, yo iba a comentar también la inseguridad que genera el tema de Biafra, pero hay otro elemento que yo creo que está por estudiar y que tiene que ver con los intereses económicos allí, que yo creo que también sufren otro espejismo. Digamos que si ONU creía que Carrero seguía mandando, yo creo que los españoles no se dan cuenta de que ya no mandan. Entonces, llega la independencia, se quedan, ellos siguen teniendo el control económico con las leyes coloniales casos, sobre todo en el tema de la propiedad, hasta que se van siendo derogadas y no consiguen enganchar con macías. Es decir, por lo menos a través de exteriores no se ve que haya contactos en ningún momento de los intereses económicos con el nuevo gobierno. Entonces, yo creo que eso es algo también a estudiar. Bueno, tenía un montón de cosas por aquí. Una última cosa sobre el intento de Carrero de fastidiar el asunto, en el año 68 intentan volver a nombrar a las autoridades coloniales de la autonomía. Y eso es lo que paran, pero es que la última concesión maderera se produce después casi de la independencia. O sea, al mismo tiempo que el BOE publica la independencia está aprobando la última concesión a los madereros españoles. Entonces, los obstáculos desde presidencia son infinitos. Bueno, simplemente quería apuntar este tipo de comentarios. Bueno, el primero el tema del dinero. Es verdad que ahí es Hacienda también es fundamental, pero también es verdad que Castilla, quizás presionado por Hacienda o por el resto del gobierno, hay dos momentos. Cuando el 1 o el 2 de diciembre Bosío se entrevista con Franco y luego con Castilla. Franco es una cosa y con Castilla. Y a Castilla le dice, le entrega la carta de Macías y tal y le dice necesitamos el dinero. Entonces, Castilla le dice no, no, primero esto y luego hablaremos, pero si no hay esto no hay nada. Y entonces Bosío le dice no, si no quieres negociar los 426 millones yo no negocio los acuerdos y me voy. Y a los 15 días Macías manda a Atanasio con Macías en Tutumu y ahí es donde él cede y le dice bueno, negociaré pero primero o sea que Castilla mantuvo presionado por quien sea pero Mantilla mantuvo ese tema. Y respecto al tema de los madereros y demás estoy totalmente de acuerdo es lo que he dicho el fracaso del proyecto neocolonial es Macías porque pasaba por tener un león en Bá pero no tiene o sea gana las elecciones el más antiespañol y este señor quiere llevarse lo mejor que se pueda con España eso es así pero con una diferencia pero decido yo y eso es lo que no claro los colonos y entonces muchos pues probablemente estaban casi todos los colonos eran carreristas y estaban en contra de la independencia por lo que muchos pensaban incluso que a lo mejor era posible derribarle o yo que sé es decir eso falló o sea yo creo que ese es un momento clave o sea es decir es un hecho clave es que no se dieron cuenta de que ya mandaba otro que era guineano que quería llevarse bien con ellos pero las decisiones políticas las tomaba esa es la sí Marcelino no no perdona perdona Marc Marcelino es que Marc y Marcelino os parece sí buenas tardes yo quería plantear dos cuestiones muy concretas a ser posible con brevedad como la vez anterior el profesor Chillida quería conocer su opinión y la mesa también puede aportar sobre la siguiente afirmación somos aquellas personas que asumen que para pasar página y la página y la historia de Guinea Ecuatorial es muy dura cualquiera de ellas primero hay que ver las páginas o la página hay que leerla y hay que memorizarla sin este ejercicio pasar página no solo sería injusto cobarde sino sería incorrecto quiero una opinión sobre esto porque muchas personas paralelamente se plantean que el tema de Guinea Ecuatorial borrón y cuenta nueva hay que pensar en el futuro hay que cómo vamos a construir un país si estamos llenos de rencor en lugar de rencor a lo mejor se refiere en memoria etc etc que opina sobre esta expresión para pasar página primero hay que conocer la página leerla y memorizarla a ser posible también transmitirla esto por un lado en segundo lugar y termino observo con cierta preocupación que el tema o los temas de Guinea Ecuatorial en este 50 aniversario de la independencia que es un un acerto la celebración o la organización de estas jornadas lo digo sin ningún otro tipo de interpretación hay aspectos que no se llegan a plantear en el panorama no se llegan a tocar cuando toca hablar de ellas y están allí una de ellas es lo que he escuchado me ha parecido escuchar a la profesora creo que es Paz Moreno una de las que ha intervenido esta mañana Alicia señalas Alicia sí Alicia el tema de la segunda independencia el tema de la tercera el tema de la soberanía el tema que yo en más de una ocasión he dicho con claridad que los países africanos los gobiernos africanos en el caso de Guinea Ecuatorial desde luego el utilizar el Estado como instrumento ha resultado ser un crimen contra los pueblos el Estado ha utilizado la soberanía y ha sido un ejercicio criminal contra los pueblos eso lleva a la pregunta los protagonistas blancos españoles han sido mencionados desnudados localizados sus homólogos coetáneos amigos amigas paralelos no han sido suficientemente referidos y me refiero concretamente a tanta víctima tanto apaleado 20 muertos según decían en la mesa no fue llegó a ser una gran situación de crisis pero fue violenta porque fueron no fueron ejecutados fueron apaleados como decía el ABEM en su libro Arios Guinea morían como serpientes a base de palizas mi pregunta es que hacer si todavía existen por localizar conocer y entrevistar a las personas que participaron directamente en estas masacres que creo que son personas como yo negros como yo guineanos con las manos grandes pequeñas manchadas de sangre que hacer con estas personas son nuestros tíos nuestros abuelos nuestros cuñados nuestros hermanos que hacer con ellos y como hacer un país con este tipo de personajes vivos ya no hablo de Obiang Obiang ha sido también suficientemente localizados hablo de personas que lo puedo mencionar porque la lista sería interminable y están vivos están vivos que hacer con ellas para una posible reconciliación me gustaría conocer una opinión o valoración sobre esto gracias voy a contestar muy brevemente las dos cosas evidentemente pasar página y sin conocer el pasado yo no sé si hay que pasar la página o seguir leyéndola no lo sé pero como historiador mi respuesta es clarísima hay que conocer el pasado lo mejor que podamos entre otras cosas si no es difícil entender el presente y está ligada con la segunda pregunta es decir lo de la justicia transicional se trata de lo que planteas bueno decir que evidentemente la violencia que se desató después del golpe de Atanasio fue mucho más cruenta infinitamente más cuenta se recrudeció contra los españoles pero fue filfa comparado con la que se inició contra los guineanos incluso con víctimas mortales y con palizas extendidísimas etcétera y fue nada un aperitivo de lo que vino después por ejemplo líderes del monalige como pastor torao y tal no fueron no sufrieron persecución en ese momento pero luego todos fueron cayendo uno detrás de otro o sea ya luego la represión fue encrescendo hasta eliminar prácticamente a todos los que habían sido rivales en el año 68 ¿qué hacer sobre la justicia transicional? pues eso es un tema que creo que es muy amplio yo tampoco tengo una opinión muy clara no lo sé creo que es un debate que habría que abrir pero es distinto yo en todas cosas lo que sí que diría es que primero vamos a ver si podemos hacer una transición yo me conformaría con ver caer la dictadura de Guinea Ecuatorial no sé guineano ecuatoriano la política de Guinea Ecuatorial es un asunto de los guineanos ecuatorianos pero le tengo cariño al país y a la gente que conozco que es bastante y que me encantaría poder abrir una botella de cava el día que cayera la dictadura y después ¿qué se hace con la justicia transicional? pues yo creo que me preocupa menos que poder abrir la botella de cava ese día esa sería mi respuesta David David I want to thank you for your presentation I really look forward to reading your book as I mentioned to David I had a chance to see the actual place where the murder happened and I am looking at that picture and that I think indeed is the place that I was shown before I left Malabo looking at the house my question for you is as follows there are so many theories on exactly what happened between those two men and I know you have written about this but there was forensic evidence presented at the trial that there had been a homosexual act committed and there was a theory that the two men were homosexuals had a homosexual relationship and that the murder was based on some sort of fallout between the two men I would be curious if you could just briefly and I know it's a very emotional subject for you talk a little bit about what you think happened in that house on August 30th 1971 I know what happened and I've always been afraid someone would ask this question incidentally I always thought it would be a decor where the retired diplomats were and for years I would say to myself just ask the ladies to leave the room tell the men and then let them tell the ladies I don't know there are ladies present what do you think they don't like they don't like it's what I'm sorry I'm a conservative gentleman it's very hard to say this first Donald Leahy was not a homosexual his wife Rosita his wife Rosita was upset for the rest of her life and every time she met people in the state department the first thing she'd say is my husband was never a homosexual what happened was that Erdos came out with a cable folks if you don't know what a cable is it's like a message that goes into Washington and the cable was ridiculous I believe he was speaking with Pepe Pepe was the Spanish ambassador to Equatorial Guinea he always had dinner with Pepe because Erdos was about dinner was about protocol and table matters and Pepe had some pretty good contacts everything that Erdos reported came through Pepe because he knew what he did was Erdos wrote up a message a cable and the cable said that America was going to get shown up at the UN and all of the new African states were going to do something and it's a huge plot and there were communists and it's awful and I put it in the book we don't know at this point and we will never know if Donald Leahy wasn't doing Erdos a favor by not sending that cable in now only two of us know this but it was going to be sent no diss which means it was going high priority to the secretary of state himself and it would reach there in the morning for the timing and Donald Leahy may have been trying to do something indeed Donald Leahy took the flag down outside of the embassy went inside and that was his last official act Erdos was really annoyed that the cable was not sent and he demanded that Leahy send the cable through my research I believe Leahy agreed to but was verbally abused I believe he gave him the finger in America it's this okay and I believe that tripped Erdos off he always was somebody who demanded respect he demanded that his employees stand up for him stand up when he walked in the room this is something that may have been done 50, 80, 90 years ago but it wasn't done at that time and I believe he attacked Leahy and he tied him up now the defense and the prosecution disagree on this I do believe what Erdos did first he had Leahy tied up Leahy is not a homosexual Erdos not only was active with many equatorial Guineans he also had a girl a woman was working for the I don't think his wife knew about this what he did was he dropped his pants and then he he ejaculated into Leahy's face he then turned around and he sent the message himself where he really got into trouble was sunspots that's the nature interferes with things and Accra picked it up not Yaoundi and Accra saw that this was no diss it had to go in fast and it had to go to the secretary of state it did and there were two Lannan Walker and John Graves are two Americans who were in Yaoundi and they picked up the message and they kept listening to it and because of the sunspots they didn't know what was said and in the end Lannan said look we better go because it sounds like Erdos is surrounded by angry Equatorial Guineans and that he's got a communist in there too that he's got a communist tied up that was Lannan I talked with Lannan he's in the south of France he's very nice and I didn't get a chance to talk to John Graves because he died a few years before I could get to call him but he left a lot of information that's part of my research there are many foreign service officers who want to hear this and you're the only one to get it what happened was they hired on a plane it was an Alsacian guy named Hans who ran a private plane Lage was a difficult plane to fly but you only had a schedule of a couple of flights a week so they flew down there but they also sent they also sent Leonard Shurtleff in a place called Douala you might know where Douala is it's it's in Cameroon there's only a 20 minute flight he was able to take the Lage in there so he was the first guy Lannan was a young man we talked about this Lannan got there too late whatever Erdos said to Leahy it cannot have been good according to the prosecution and according to the recordings we have the question was put from Accra what about Donald Leahy and Erdos with Donald Leahy tied up said oh here and what was heard was help like that now the prosecution always said that Erdos said help and had already killed Leahy I honestly think it probably was Leahy remember he's got something all over his face which also plays into this he somehow Erdos decided to untie him I guess ultimately you do have to untie somebody and that's when Leahy bolted for the door Erdos grabbed him remember Leahy's only about 5'10 or something the Erdos is well over six feet and he's a big man so he grabbed him Erdos was trained in World War II but he never had to fight but he knew how to do things he was in a place called the vault now folks the vault is a small area with a radio in and it's meant for an emergency of course we use the radio every day but if your embassy is surrounded and you're going to be attacked the idea is to close the door call for help and you lock yourself in and hopefully that will keep the crowd from killing you until help arrives so it's a small space Leahy ran and Erdos grabbed him with his left arm Leahy put both of his arms up to get the arm off the reason I know this is I'm probably the only one who went through the autopsy so Leahy has got this around his throat he's trying to get away his glasses fall off the reason I say that is we never found his glasses as they go around the vault Erdos reaches with his right hand he grabs a 14 inch pair of government issued scissors then he starts to stab now the reason I know it's the right hand is Leahy has his hand up against Erdos left and we have stab wounds here so obviously and also here on the left side so it makes sense of the 10 stab wounds this is the way the scissors were going there are 10 wounds I believe the 8th wound of the 10th wound was the one that hit him here in the juggler that sprayed all across the walls I did speak with somebody who went to the embassy 10 years later and still saw the blood on the wall Leahy somehow used the blood as a lubricant to get out somehow he slipped out then he went to his desk his desk was in front of the of the vault we know this because there's a bloody handprint on the desk he obviously was trying to he did get to the door but he was trying to pick himself up when he got to the door there was a problem a messiah's problem the doors were always locked everybody was frightened if any of the soldiers of the junidad tried to get in at least if the doors were locked you had a chance and you also locked all the interior doors too if they broke in maybe they wouldn't get to your office well Leahy tried to open the door he had a key he pushed mighty hard because when Leonard Shurtliff got there the lock was jammed in the meantime sweating Erdos takes the scissors and runs and he hits Leahy twice in the back that's wound two wounds they always call this wound one but that's because it killed him but the other two wounds after the eight were back here at that point Leahy slumps down in a pool of blood now Erdos doesn't know what to do he goes to get some water he then has to do something with Leahy Leahy's wearing a tie men back then did I'm odd I wear ties too grabs the tie and drags him out because he's bled out there is no there are no blood there's no blood trail between the pool of blood on the bottom of the door the front door and where Leahy is put there is a couple of extra offices the body is dragged to the office and then the door is closed so we didn't initially know that Erdos does something odd he doesn't nothing as usual he sits down he's sweating and he has a meeting with the minister of the interior in a couple of hours he even has a suit for the time you know it's hot so he's not like me he's wearing a shirt so he doesn't know what to do so he calls up Pepe Pepe is the Spanish ambassador he has dinner with the Spanish ambassador comes in opens the door he comes right away he's a good fellow he opens the door and there's something in the way he pushes it and he sees Leahy's body in a pool of blood then he says look I'll see you and he does the right thing he gets out immediately and he goes to the Nigerian ambassador guy named Wellington Bassey at the time he was a successful general during what they call the Biafran War which was then over Wellington was Wellington Landon Walker knew him everybody respected him and he was the diplomats for those of you not familiar there's usually someone in charge of the diplomatic community so this night and it was important for him because there were Nigerians in Fernando Poe at the time so he comes and unfortunately a crowd gathers the crowd gathers because it's getting dark and lights are not seen at the embassy now you got a problem you got the crowd gathering and then you got poor Leonard Shurtleff from Douala finally gets there and he's got a crowd and what is he going to do he says can you get out hey hey let us out let us come out and Erdos is old foreign service you can argue this murder is old foreign service versus new foreign service like stand up for me when I enter the room that kind of thing and Erdos says I won't come out I want to talk with Hoffacker now remember Louis Hoffacker is a homosexual and his wife found out and to make it worse his wife's mother remarried she was very happy and his father-in-law and his wife's mother die in an accident in a car in South Carolina so he has to go with his wife and you know it's not nice because she found out but still he goes so he's not there so Leonard shirtlift is saying come on come on I can't go out I can only see the ambassador because I'm the charge d'affaires and Leonard says look he isn't here now will you get out now ultimately Leonard brings Erdos's wife and his little boy there wife comes in he lets the wife in and Leonard even said he says to this day I could hear him shouting at his wife you have to believe me you have to believe me well what does she do she cleans up his wife is an attorney she was an attorney at the state department after she got divorced the first time that's how they met doing treaties that sort of thing so what happens is she knows to clean everything up she even knows to take the murder weapon the scissors and put them in the drawer I think it's Leahy's drawer put them in the drawer we never found the glasses I've always thought she put the glasses in her apron and forgot about them but the the glasses were covered with male ejaculate okay I'm sorry ladies it's covered with that ultimately when it gets to the trial there's a deal there are a lot of deals here there are a lot of lies told in this case the deal is that they won't mention anything about homosexuality they're not going to mention anything about what was found or not found the reason the deal was blown was because the doctor who did the autopsy gave his testimony on the stand he was on the stand and he just started reciting things he's a doctor well there was a blow here this blows here going through that then the doctor got to the point where he said there was male spermatozoa found his trachea and his larynx at that point Donald Leahy's brother-in-law Rosita's he married Rosita's sister was in the group and he said he was part of the deal and he got up and shouted you liar you said you weren't going to do this you said you weren't going to say this but the cat was out of the bag and that's why it became the homosexual murder because the assumption was any man who's got spermatozoa in his trachea and his larynx has been doing something and that's part of how you were misled it's only one of the many lies that we're told and thank you all for being patient and I just want to close the book on that and particularly thank you for the ladies who put up with this thank you first I want to felicitate for the ponencia and then second I want to manifest my conformity with the affirmation that the professor Gonzalo and I already I want to to point to Juan in the second ponencia this morning when described Macías that Macías was intelligent and I also share this because when I reading for me to analyze facts and question indices I did not understand that affirmation with which I had grown up because I had told that Macías was stupid but now I started to read and started to relate to and I see that is a little incongruent how how we understand that in a political where we talk of people who had certain universitaria like Atanasio who has destacated here that this is innegable that was extremely intelligent but what I did not understand how a man who was in the political that 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 no was a that no considerable could win the battle to people that are intelligent or if he could do do with the treta with the political and to get to the power is because tonto no era personal I think I tonto no era because no does this win battle to people who already had knowledge in in the human it is because something had in him I personally could discuss if he had more form or less but tonto no era and then one question or one question do you think that excesive confidence that had on luedu in Carrero Blanco could have any relationship with a past experience to be concrete I read a book the of Donato Spain Guinea the construction of the encuentro I read there if I don't me traicion the memory that even in the elections of autonomy won Macías I don't know if this could have any relation that O'Nuero could have thought well there was a first manipulation that could be another second manipulation I don't know if there is the same Donato here because if I don't me traicion the memory that is in his book I don't see if there someone who ... Well, I think that Macías didn't have very equilibrated and that didn't have more una inteligencia política enorme, y fue el más inteligente de todos, porque todos estaban compitiendo por el poder, todos, y Bonifacio también, y fue el más inteligente para mover los resortes, atraerse aliados y conseguir saber lo que la gente quería, intuir que las elecciones iban a ser limpias, todo esto lo hizo muy bien, y eso no, una cosa no quita a la otra, y en esos sentidos esa era mi respuesta, y hay testimonios de personas que me han dicho que tienen esa imagen, que le conocieron y que no son nada macillistas, como por ejemplo Martín Villa, y respecto de Bonifacio hay una diferencia, la, efectivamente, las dos diputaciones provinciales nombraban a los ocho consejeros, cuatro cada diputación, y luego los ocho consejeros, y luego de los que más votos habían obtenido, en esas votaciones, el gobierno de Madrid, de los tres que más votos habían tenido, elegía al que le daba la gana, entonces, el que más votos tuvo había sido Macías, Macías era un político de raza, tenía el afán del poder desde el primer día, lo que pasa es que tuvo la inteligencia de ver que el primer poder al principio estaba con los españoles, y luego contra los españoles, pero él se hace alcalde de Mongomo, entra en la diputación, etcétera, etcétera, y entonces tenía 17 y Bonifacio 16, y el tercero tenía 13, y entonces los españoles eligieron a Bonifacio, cosa le sentó muy mala, y que fue probablemente uno de los motivos de su resentimiento. Si le hubieran elegido a Macías presidente de gobierno, es posible que no hubiera actuado como actuó, no lo sé. A mí me gustaría añadir una cosa, que es que puede resultar paradójico que lo diga alguien que ha dedicado su vida a la enseñanza en la universidad, y que obviamente cree que se pueden aportar mejoras y conocimientos, pero yo suscribo plenamente un dicho latino que dice, con natura non dat, salamanca non prestat, o sea, donde no hay inteligencia, toda la formación cultural que se pueda añadir, es decir, añade muy poco en estatura, y si hay algún terreno en el que eso es obvio, es el terreno de la política, terreno de la política que tiene mucho más que ver con el talento del cazador, con el talento del guerrero, con la intuición de los movimientos del contrario, que con cualquier forma de aplicación de una ideología. Y en el caso de Macías yo creo que es claro. Y quiero añadir que creo que justamente el desconocer esto, es decir, el desconocer la dimensión maquiavélica de la política, es decir, César Borgia no había leído a Platón ni a Aristóteles, es decir, los grandes políticos que son el modelo del príncipe no eran personas especialmente cultas, eran personas extraordinariamente inteligentes, sin escrúpulos morales, cosa que es muy importante para triunfar en política, paradójicamente, pero hay que decirlo así, es decir, y que pues eran realmente inteligentes. Y creo que uno de los principales, a la mañana hablaba, cuando hablaba con Adolfo, uno de los principales errores y defectos de la élite cultural guineana es no haberse dado cuenta de esto. Yo le decía a Gonzalo, después de la discusión de esta mañana, que yo diría que me parece una buena metáfora, yo creo que los partidos, el Monalige, los mejor formados de los políticos guineanos de entonces y de hoy, confunden las elecciones con unas oposiciones, es decir, unas elecciones no son unas oposiciones con un tribunal popular, es decir, no hay un jurado y un presidente del tribunal que le da el puesto al que más sabe y al que está más preparado, es decir, unas elecciones son un acto en el que gana el que más votos obtiene y para obtener votos, pues hay que recurrir a muchas malas artes. Desde luego lo que yo sí estoy de acuerdo es que en contra de, bueno, pues vivimos en una cultura que prestigia la condición política, desde Hanar en etcétera, etcétera, pero la política es una actividad sucia, es una actividad muy sucia. O sea, te quiero decir, es posible que es redimida únicamente por el hecho de que se pone al servicio de buenos fines, ¿no? Pero, bueno, no me extiendo más. Si puedo decir algo, un momento y ahora os paso el micrófono. Una de las cosas es que se nota durante la autonomía y has dicho cómo Bonifacio Anduedu está al principio por la independencia. Pero una de las cosas es que sí... Le censuran discursos, el comisario censura discursos de Bonifacio siendo presidente de gobierno porque habla de independencia. Sí, y se les corrige. Esto no es un gobierno, o sea, que no es una preparación para la independencia y todo esto. Pero una de las cosas que también parece es que Anduedu se da cuenta, hay bastante inestabilidad y hay rivalidad. Y yo no sé si esa es una de las cosas que a lo mejor también a él le convence de que, bueno, aquí las cosas hay que tomarlas con más calma. Pero simplemente quería hacer una precisión sobre las elecciones, que es algo que no hemos hablado. Esas elecciones, que parecen libres y democráticas, yo cuestiono cómo fue el proceso en las... Sobre todo fuera de Malawi-Bata. Es decir, cuando yo preguntaba tanto por el referéndum de la independencia para las elecciones, había mucha gente que casi ni se acordaba de ello y no lo sabía. Y las mujeres, desde luego, ya te digo, que nada. Con lo cual, eso de un hombre un voto, una mujer un voto, yo dudo mucho que sucediese. Habría que estudiar con más detalle cómo se produjo en las comunidades rurales, en los pueblos, cómo fueron los votos, quién realmente metió esos votos en las urnas. Porque estoy más con la impresión de que hay personajes ahí que son los que controlan el cotarro, que son los que votan. Desde luego, ya te digo, que las mujeres dudo mucho que fuesen ahí y metiesen el voto en la urna de una manera que podría producirse en otras. Entonces, tenemos que tener cuidado, yo creo, con cómo valoramos las elecciones que no son exactamente el reflejo de cada uno de los individuos que teóricamente participaron en esas elecciones. Yo estoy de acuerdo, me quiero contestar. Es una intuición que yo también tengo, porque si el éxito de Macías hubiera sido su discurso electoral, habría ganado en todas partes por igual, por lo menos en todas las partes FAN. Y en la zona centro-sur, Bonifacio saca el 85% de votos. Entonces, estoy de acuerdo. Entonces, yo tengo la intuición, tengo la intuición, y voy a intentar encontrar las actas, he encontrado las actas de todas las mesas del referéndum del verano. Voy a intentar encontrar las actas de la primera vuelta, que es la decisiva, la segunda igual. Incluso, también, si se puede, por lo menos los resultados, eso ya los tengo, los resultados del referéndum del 63, para acotejarlos. Entonces, efectivamente, a mí yo creo que la clave estaba en los líderes locales. La gente creo que votaba al líder del pueblo, o sea, al que estaba vinculado con el pueblo. Y probablemente, quiero ver si es verdad que en las zonas rurales, como yo intuyo, el noventa y tantos por ciento de la gente votaba un candidato. Y no se repartía el voto, como yo creo. O intuyo, pero no lo sé, lo quiero comprobar. Entonces, ¿dónde está el éxito de Macías? El éxito de Macías, entonces, no está tanto en el discurso de las elecciones, que también pudo contribuir, cuanto en el discurso anti-español de la conferencia, durante la conferencia, especialmente entre los dos, entre los meses intermedios, que es cuando él consigue romper el Muge y el Monalige con ese discurso anti-español, acusando a Atanasio y a Bonifacio de vendidos a los españoles. Y en el momento en que él se hace con el apoyo de todos los jefes del Monalige, del Muge, quitando a Bonifacio, todos, el presidente, el secretario, todos los cargos, y se lleva a todos los comités del Monalige del interior, allí ha labrado ese 40% de votos que saca. Esa es mi opinión. O sea, que estoy de acuerdo. Eso estoy de acuerdo. Mira, esto, aquí se habla de Bonifacio, también se habla de Mací o Macías. Estos no eran líderes, líderes quiere decir un líder, que dirige algo, no dirigían nada. Y de facto, Francisco Mací o Macías en Guema era hincha de Atanasio. A Bonifacio, yo estuve ahí, a Bonifacio lo trajimos del bosque, a Atanasio lo trajo en su bosque, para venir a Naciones Unidas. Ok, Atanasio es un extranjero. Muy bien. Se le trae a Naciones Unidas, como cogimos a este señor Jesús Alfonso Huyo, y el otro, como Ramón y Tanguino, que era una persona seria. Entonces, ¿qué ocurre? Como dije yo esta mañana, el que pinchaba y cortaba era Luis Carrero Blanco. Ahora, Luis Carrero Blanco tenía señores los curas, porque cuando llegan a Naciones Unidas, este Bonifacio, que era catequista, escribió a Francisco Núñez Rodríguez. Dice, mira, Atanasio me ha metido en un jaleo. Yo quiero regresar a mi país. Escribe, no pasa nada. Llegaron los curas y lo recibieron como, o sea, en el que viene en nombre de David. Lo hicieron líder. Le pusieron chaqueta y corbata y un buen catequista, porque la labia de un catequista y en fan, que era su idioma, un semianalfabeto, lo hicieron líder. Bueno, la Dirección General de Places y Provincias Africanas, Luis Muñoz Grandes, y yo, ¿qué? Yo soy el que me ocupa de las colonias. Entonces, Luis Muñoz Grandes no estuvo ahí, pero es lo que pasó. Pues vamos a crear, tú déjate de Atanasio. Atanasio es un tipo que habla francés y tal, y tú, tú paisano lo han hecho líder. Vete, chaqueta y corbata y hable fan. Déjate del monalige. Me entero, los oportunistas, como esto que han nombrado, que está en mi libro, lo hicieron. Después, ahora hay dos líderes. No. Yo dije esta mañana, el verdadero voto decisivo que tocó los platillos de Valanta y vino de Madrid, porque ahí, el monalige tenía un servicio de espionaje. Quiere decir, se decía, se escribía un telegrama en Madrid y caía en nuestra... Antes de que el gobernador Faustino Ruiz tenía el documento y el monalige ya lo tenía. Teníamos gente en todas partes. Y así pasó. Y uno de los telegramas decía, a Bonifacio le tienen que votar hasta los muertos. Oiga, ¿cómo cree que en un lugar donde está Bálico ni Balboa y toda esa gente, y toda gente cultísima, era gente tan culta, o que me sigue, ¿no? Era gente tan culta como ustedes, como la aquí. Y esa gente hablaba en el mismo idioma que ustedes. Y yo le digo, yo no, lo que me queda, los rasgos que me quedan, estoy usando ese idioma para hablar con ustedes. Estos no eran líderes, son gente fabricada. Y, eso sí que hay, hay que admitir eso, entre nuestros errores y los errores de España, no de España, de Luis Carrero Blanco, ahí caímos hasta este día. Esos no son líderes. Dicen que son líderes, ¿qué líderes? Líderes, nada. Chaqueta y corbata, a la fan. Y ganan las elecciones. ¿Qué elecciones? Ahí no, eso es una pantalla, un movie Hollywood. ¿Verdad? No, si te importa, tenemos como tiempo darle el micrófono a Bui y luego os contestáis si quieres. Porque, bueno, ya la última, la última intervención. Y luego contestas a los dos. Sí, vale, vale. Si no los tenemos, te nos tiramos aquí. Yo brevemente, bueno, muchas, buenas tardes y muchas gracias. Sin que sirva precedente, creo que voy a estar de acuerdo con el profesor Juan. Sin que sirva precedente, creo que el análisis que ha hecho Juan... Por primera vez en tu vida. Creo que el análisis que ha hecho Juan sobre el estado de la cuestión que está debatiendo yo creo que es muy acertado, pero también lo último que ha dicho Adolfo, de cómo el contexto no es un contexto político-democrático, es un contexto colonial. Y en los contextos coloniales el poder colonial fabrica a sus propios líderes. ¿Vale? No hay que ir muy lejos para ver como cerca a 600 kilómetros de Madrid. Había un señor que se llamaba Santi Vila y cuando Pusdemó entró a la cárcel se le estaba preparando y finalmente alguien dijo no. Pero eso ocurre en cualquier contexto colonial. La potencia colonial tiene que preparar a sus propios líderes y Ondoedu es un producto colonial, es un catequista, está preparado para representar los intereses de la colonia y del colonialismo y los valores. Los valores porque yo recuerdo que me contó mi abuelo Ondoedu vino al pueblo de mi abuelo en un mitin y dijo que él no iba a medirse como hacía en ningún debate porque su poder viene de Dios. Lo dijo públicamente delante de todo el mundo, delante de los líderes de la gente. Entonces, si el poder colonial le había garantizado a Ondoedu que pase lo que pase tú vas a estar pues es normal que él fiara en este poder colonial pero que ocurre en cualquier parte. Luego, hablando de Macías, la actitud de Macías y que si está loco celebro lo que ha dicho Juan porque desmiente toda la conferencia ayer de Andrés y enhorabuena Juan por desmentir a Andrés porque claro, porque algunos decíamos ayer bueno, estamos locos o que estamos viendo o que estamos escuchando y tenemos que aplaudir pero aplaudimos. Pero en fin, pero en un contexto de lucha por el poder que lo ha explicado no sé que lo ha dicho antes alguien ha dicho algo de un contexto de lucha por el poder es un contexto revolucionario donde se trata no solamente de tener poder sino también de aniquilar a tus oponentes porque todos los demás aspiraban a ser también presidentes y si vamos a Camerún vemos lo mismo con Ayillo con Uno B con Feliz Muníe y siempre se habla de los intelectuales pero normalmente el fiar el destino de una gente a los intelectuales históricamente no ha dado buena razón no ha dado buenos resultados y en el caso de Macías él fue astuto pero porque había un contexto de lucha por el poder y las masas africanas y Guinea es un país africano querían un cambio contra la colonia y el único el único que se expresaba de una forma claramente aunque sea maquiavélicamente aunque sea loca o como todo lo que sea claramente era Macías y que además y que además es importante decirlo que quizás Atanasio y el Monalinge hubiesen sido la opción mejor para Guinea pero también Atanasio estorbaba el poder colonial entonces en un contexto donde hay un poder colonial que quiere mantener su poder y tampoco quiere perderlo siempre siempre aparece un tercer personaje que es el que es Macías y que tiene muy claro que el objetivo no solamente es ir contra España echar los españoles sino convencer a la gente de quien es el enemigo y eso los demás candidatos no lo hacen es como lo que hemos visto hace poco el referéndum donde hay gente que dice termino hay gente que dice en el caso de Podemos sí pero no pero sí otros dicen sí no sé qué tal y en esas rimadas dice no entonces la gente lee claramente esos discursos y arrasa en las zonas donde está la izquierda que no representa él por eso Macías aunque no gana en Centro-Sul gana en otras partes de Guinea donde la gente hace una lectura muy clara de cuál es el contexto déjame decir solo me ha venido a la memoria una frase de Bayard en el Estado en África que él aplica a diferentes procesos coloniales y que me parece que es enormemente ilustrativa de un aspecto que estamos discutiendo aquí dice Bayard a veces son las marionetas las que tiran de los hilos bueno pues muy breve bueno Bonifacio porque además va ligado a la Bonifacio Marrucos y Colonias daría orden de que se hiciera fraude a favor de Bonifacio pero no hubo fraude porque no controló las elecciones las elecciones las controló un juez que mandaron desde el gobierno español y que no estaba controlado por ellos y fueron limpias Bonifacio es una fabricación clarísima estoy totalmente de acuerdo y fue un error enorme porque además que era tonto de verdad no hay más que leer los discursos esa frase que has dicho un minuto los discursos los discursos suyos son religiosos en términos una cosa delirante es decir en vez de entusiasmar con la independencia habla de los pecados nuestros y no sé qué y por último una última cosa Macías se hizo a sí mismo por supuesto pegándose a los españoles al principio claramente pero luego tuvo la inteligencia de ver que las cosas estaban cambiando y que podía luchar y la única cosa que discrepo es que el contexto no era revolucionario el contexto era democrático el contexto era democrático porque Macías ganó el poder democráticamente no por un proceso revolucionario sino por un proceso democrático que es precisamente su gran intuición que esa iba a ser la vía para acceder al poder y eso ya con esto creo que ya nos levantamos bueno muchas gracias